¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Bueno, en el video de hoy vamos a estar invitando hamburguesas de McDonald's en mi casa Así que ahora en un rato vamos a estar yendo al supermercado con mi mamá Vamos a estar comprando todas las cosas Y a la noche vamos a hacer las hamburguesas Espero que queden ricas No se olviden de seguirme en Instagram que se los voy a estar dejando en la descripción Y de suscribirse que estamos a nada de los 600.000 suscriptores Y de dejar like al video y activar la campanita Así que los veo en el supermercado Bueno amigos, ya estamos acá en el Coto Así que ahora les vamos a mostrar cómo compramos todas Cómo gastamos muchas Cómo gastamos muchas, así que ahí les muestro un poquito Bueno, ya tenemos por acá cheddar Ya agarramos acá la lechuguita Y acá estamos agarrando los patis Tenemos los normales, que son estos los verditos Y después están los finitos, mostrános más Los finitos son para hacer el Big Mac Así que vamos a llevar uno de estos para hacer el cuarto de libra Y los finitos para hacer el Big Mac Ahora falta el pan, la salsita y cebolla Y papitas, esa también Mirá, acá está el pan Sí, pero no sé si es este Nada, vamos a agarrar uno mejor Bueno, la coquita no puede faltar Pero igual, en casa tenemos coca, ¿no más? Uy, ya no quedó Bueno, entonces ahora tenemos que agarrar una coquita Ahora vamos a agarrar Bueno, ahí tenemos la coca Encontramos encima una promo con tapa blanca Para la figurita, ¿no más? Sí, para las figuritas Ya tengo bastantes figuritas de coca, así que nada Bueno amigos, ya estamos acá en la cocina con mamá Así que ahora lo que vamos a hacer es pelar las papas Y tiene... Nada de papas con peladas Acá todo, de verdad, ¿eh? Todo, todo de verdad Todo hecho por casa Así que bueno, acá tenemos las papas ¿Qué onda? ¿Vos me grabás y yo cocino? Claro, por ahora vamos a cocinarlo juntos Bueno, la parte difícil haces vos Pelar las papas Así que bueno, ahí vamos a pelar las papas Por acá tenemos el pollo Y después vamos a estar haciendo con eso la mac pollo Por acá tenemos el pan Este para la Big Mac Y compramos una parte para hacer el cuarto de libra Y después tenemos acá los patis Los finitos para hacer el Big Mac El cheddar Y los que son más gorditos para hacer el cuarto de libra Bueno, ahora lo que voy a hacer es Preparar la mezcla, o sea los huevos Y por separado la harina y la avena Para hacer el pollo crispy Así que les muestro un poquito Bueno, por acá tenemos la harina, la avena Y acá vamos a preparar la mezcla del huevo Ponemos los huevos Como los rompo todavía, ¿no? Bueno, vamos a poner un poquito de leche Todo lo que queda Agarramos el tenedor para batir Que no me tenían de cocinero, ¿no? Bate que bate Bate que bate Bate que bate Bueno, listo Ya tenemos por acá el huevo Lo que acabamos de hacer ahora es tirarle algunos condimentos ¿Me tiro caliente para carne y hago? Sí Uff Bueno, por acá tenemos Ahí la mezcla del huevo Ahora lo que vamos a hacer es mezclar la harina con la avena Para que quede así muy inteligente Y después pasar el pollo por el huevo Y después por la harina No vamos a poner mucho Porque como vamos a hacer nada más Una o dos hamburguesas de pollo Voy a poner Nada, un poco de harina Ahí está bien Y ahora ponemos la avena Bueno, listo Mezcla terminada Por acá tenemos la harina con la avena Y por acá tenemos el huevo todo condimentado Nada más queda Que mamá acá Termine de cortar el pollo Y bueno Y por acá ya tenemos las papas Para después cortarlas Y ya ponerlas a freír Bueno, vamos a pasar el pollo por el huevo Y ya tenemos el pollo acá terminado Miren como quedó Tiene una pinta bárbara Y por acá ya tenemos todas las papas cortadas Así que ahí estamos prendiendo el fuego Y a freír, ¿no, mamá? Sí, se toca a mí La parte más difícil de todo a vos Todo al final me toca a mí Nah, yo voy a poner los patis El chair Yo voy a hacer un canal en YouTube Y al final voy a hacer un video cocinando Porque voy a terminar el número todo yo Like a este video Y le abrimos un canal a mamá Eh, mamá, ¿te lo abro? No, subí por acá Like a este video Bueno, ya tenemos las papas Criéndose Muy bien, mamá Y por este lado Vamos a preparar La lechuga para el Big Mac Acá tenemos la cebolla Para el cuarto de libra Y después voy a armar La salsita especial para el Big Mac Pero eso no le puedo decir Porque es un simplemente Nah, mentira Bueno Ahora les voy a mostrar Cómo corto la lechuga Y la cebolla Bueno La lechuga ya está cortada Ahora falta la cebolla Bueno, cebolla acá también terminada Ya tenemos la lechuga La cebolla Las papas fritas En el fuego Bien El pollo ya lo tenemos terminado Listo para tirar el aceite No sé cómo quedará ese pollo, ¿eh? No sé, vamos a ver Después falta cocinar los patis Cortar los panes Y armar las ambulicias Y ya estamos Así que hacemos una pausa Y les muestro Cómo va quedando todo Ah, y me había olvidado De algo importante La salsita del Big Mac Pero como les dije antes No les voy a contar Cómo la he dado Amigos Antes de continuar Quería contarles Que este video está patrocinado Por Filmora Filmora11 Te permite editar videos Como todo un profesional Pero de manera Muy fácil Y rápida Por eso Es perfecto para personas Que nunca editaron en su vida Y también para personas Que ya están más avanzadas Con el tema de la edición Lo podés utilizar En tu computadora O también en tu celular Utilizando la aplicación FilmoraGo Así vas a poder tener acceso A un montón de filtros Donde vas a poder estar Horas y horas Divertiéndote Por ejemplo Miren este Lo que hace Es transformar Cualquier efecto O canción En un video Que vaya al mismo ritmo También Trae esta función Que te permite cambiar La velocidad De cualquier video Simplemente Moviendo estos círculos Para arriba O para abajo Así de fácil Se puede cambiar La velocidad Y crear el efecto De cámara lenta O de super velocidad También Vas a tener derecho A más de 10 millones De archivos Sin derechos de autor Para que puedas utilizar En tus videos Sin dar más vueltas En la descripción Y en el comentario fijado Le voy a dejar el link Para que puedan descargarse Filmora Totalmente gratis Ahora si Continuamos con el video Bueno Ya sacamos las papas fritas Ahora queda Poner el pollo ¿Vas a hacer vos más o O querés que lo haga yo? Yo por las dudas Ok bueno Te doy el pollo Ahí tenemos El aceite al mango Vamos más eh Dale eh Confío Bien bien Primer pollito Bien Son como las naves Esos quedaron Los pedacitos chiquitos Que son Las naves Bien bien Ahí al pollito Muy bien Muy bien Estoy aprendiendo A cocinar me parece Vamos a ver Tampoco Bueno listo Pollito en el sartén Papas terminadas Y ahora lo que queda Lo más importante Hacer los patis Bueno El pollo ya está casi terminado Ahí sacamos algunos pedacitos Estamos terminándolo de sacar Y por acá ya armamos los patis Así que terminamos sacar el pollo Y empezamos a tirar los patis Ahí va eh Va bien esto eh Va bien eh Te va a salpicar aceite Bueno ma Quiero que arranques probando vos Tu hamburguesa O sea la de gran pollo A ver ¿Qué opinás? ¿Qué opinas Magucha? Vamos a probar cada uno Las dos Las tres hamburguesas ¿Va? Vale Dale eh Esa ¿Está buena? No te voy a ver No, ahora te voy a comprarla yo ¿Está buena? ¿En serio? A ver Está buena en serio Está buena ¿Parecido al Magpollo Del 1 al 10? A mí como el Magpollo No me gusta Este es el sartón Bueno yo que comí varias veces Magpollo 1 a 8 Tampoco voy a exagerar Pero está bastante parecida Eso sí Hay que admitirlo Bueno Ahora vamos con el doble cuarto de libra Que le agregué la carnecita Esa que hice al final Así que Sería como un triple Esta voy a probarla yo Primero porque es la mía Mirá lo que es esto Yo no quiero eso No, no, a ver No Para vos seguir comiendo eso Yo sigo con el pollo Tenés que probarla ¿Sí o sí no? No quiero Tenés que probarla El video Las reglas son que tenés que probarla Bueno Mordisco de mamá Mordisco de mamá Que no le gusta mucho A ver Mordisco de mamá ¿Te gusta? Está rica Está rica Pero me quedo con la de porno Bueno Y ahora la última Es el triple magp Miren la punta que tiene esto O sea Es la misma Es la misma Literal Bueno Arrancás probándola vos O yo Dale Esta siento que va a estar muy parecida Sí, yo también Porque está la tinta Igual La mejor Lejos El Big Mac Está muy rica Y muy Muy parecida Posta Muy parecida Igual yo sigo con la de porno Así que bueno Amigos Vamos a seguir comiendo Porque tenemos un hambre terrible Estuvimos cocinando un montón de tiempo Así que los queremos mucho No se olviden de suscribirse Que estamos a nada De los 600.000 Suscriptores Estamos a nada Literal Y también No se olviden de dejar like Y activar la campanita Para que les avise Cuando subo un próximo video Obviamente Siganos en Instagram también Que van a estar apareciendo en pantalla Nos amamos mucho amigos Y nos vemos en el próximo video Chau